Bueno, no nos meto, como diría en el barrio, nos cagó a pedo domingo a su día de la mañana a los periodistas que estaban ahí, porque muchos hablamos acá de 3 cambios, 5 cambios, 6 cambios, mix y de repente dijo domingo en primera partida super, no diga dónde, si creen que voy a meter mix juegan todos, van todos, así que lo vemos y lo escuchamos al técnico de Colombia Nosotros creemos que estamos bien para afrontar todas las competencias que tenemos por delante o que pretendemos tener por delante, entonces ante esas situaciones creemos en los jugadores creemos en los juveniles, creemos que estamos mejor potenciados que el año pasado porque estos mismos jugadores sentimos que están mejor que el año pasado, saben lo que pretendemos saben cómo es la institución, los juveniles han crecido muchísimo, entonces me parece que estamos mejor parados que el año pasado Teniendo en cuenta la victoria frente a San Pablo, ¿existe una posibilidad de que algunos titulares se preserven justamente para el partido de vuelta y hagas un mix con algunos juveniles? Es nuestro primer partido de la Superliga Vamos a ver el primer partido Si no estamos para competir en dos o tres competencias ¿Cómo hacemos? Vamos con lo mejor que tenemos El primer paso es hay que dar lo seguro y vamos con todo Y todos los partidos vamos a seguir con lo mejor que tengamos Pero este primer partido, sobre todas las cosas, se empieza a especular Y hasta me han preguntado y dije, bueno, que sea la última vez que me pregunten estas cosas ¿Cómo vamos con lo mejor que tenemos? No nos sobra mucho Pero lo que tenemos es que confiamos Y creemos sobre todo Entonces, primer partido Vemos cómo vamos a llegar Vemos que después hay un partido importante Pero es el primer partido de la Superliga Entonces, me parece que tenerle el respeto que se merece Eduardo, y ante la falta de Guillermo por la Quinta Amarilla contra Racing ¿Cómo está Marcelo Estigarribia? ¿Puede ser una ausencia también para el sábado? Marcelo va evolucionando día a día Fue hace dos días, creo que fue Hoy entrenó diferenciado Mañana creo que ya va a estar casi a la par del grupo Vamos a ver mañana y evaluarlo Si Marcelo estaba, va a estar seguro Pero si no, obviamente No porque lo vamos a guardar Sino porque no llega a este partido No es porque no lo vamos a guardar Pero no, no Queremos que todos los jugadores estén a disposición para este partido Porque este partido es muy importante para nosotros Es el tema que debemos desviar Y que la otra situación no desenfoque Es el primer partido de la Superliga Y nosotros queremos ser competitivos Para ser competitivos hay que ganar este primer partido Entonces nosotros vamos con lo mejor que tenemos Para ganar este primer partido Eduardo, ¿y cómo terminó? ¿Cómo arrancó la semana Javier Correa? Teniendo en cuenta que había llegado muy con lo justo El partido con San Pablo Hoy estaba hablando con Javier Le hice una broma Pero ha entrenado muy bien Toda la semana Toda la semana ha entrenado muy bien Así que estaba para participar Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido